Este vídeo va dedicado a la memoria del maestro Akira Toriyama, mangaka y artista que marcó a toda una generación señalando un camino a través de sus obras, principalmente la que todos conocemos, Dragon Ball. Desde aquí, este pequeño canal le he dedicado este vídeo en su memoria para que allá donde esté en el camino de la serpiente sepa que jamás nos olvidaremos de él. Muchas gracias. Akira Toriyama ha nacido en Negoya el 5 de abril de 1955. Fue un artista de manga y diseñador de personajes japonés muy conocido mundialmente. Primero alcanzó el reconocimiento mainstream por crear la popular serie manga de Dr. Slump antes de crear Dragon Ball, la cual fue su obra más popular y famosa con diferencia. Y a actuar como diseñador de personajes para varios videojuegos populares como la saga de videojuegos de la popular franquicia de Dragon Quest, Chrono Trigger, Blue Dragon, entre otras. Toriyama es considerado uno de los autores que cambió la historia del manga ya que sus obras son muy influyentes y populares, especialmente Dragon Ball, que muchos artistas de manga citan como fuente de inspiración, como es en el caso de Naruto y entre otras obras del mundillo. Ganó el premio de Sogaku Kan Manga en el año 1981, al mejor manga como Sonen con Dr. Slump, el cual llegó a vender más de 35 millones de copias en Japón. Todo un éxito. Fue adaptado en una exitosa serie de anime con una segunda serie creada en 1997, 13 años después de que el manga de la misma obra terminara. Su próxima serie Dragon Ball se convertiría en uno de los mangas más populares y exitosos del mundo hasta la actualidad. Con unas ventas de 260 millones de copias en todo el mundo, es una de las series de manga más vendidas de todos los tiempos y se considera una de las principales razones del auge del manga en la década de 1980 y mediados de la década de los 90. En el extranjero, las adaptaciones de anime de Dragon Ball han sido todavía más exitosas que el manga y se les atribuye el impulso de la popularidad del anime en el mundo occidental. Akira Toriyama nació en la ciudad capital de Nagoya, en la prefectura de Aichi, Japón. Desde joven dibujaba principalmente dos de sus grandes pasiones, las cuales eran animales y vehículos, especialmente automóviles y bicicletas. Algo que compartía con su padre, quien solía correr motocicletas y operaba un negocio de reparación de autos por un breve tiempo. Aunque el mismo Akira Toriyama no entendía la mecánica. El autor era amante de los animales, habiendo tenido muchas especies diferentes de aves, perros, gatos, peces, lagartos e insectos como mascotas desde la infancia. Algunos de ellos fueron utilizados como modelos para personajes que fue creando en sus propias obras años más tarde, como fue por ejemplo el maestro Karim de la Torre Sagrada y Bills, el dios de la destrucción, ambos personajes de Dragon Ball. Quedó fascinado después de ver el 101 Dalmatians, lo que es lo mismo que 101 Dalmatas del año 1961, el cual expresó su deseo de poder crear imágenes tan impresionantes, y después volvió a fascinarse lo que es la escuela primaria al ver la colección del manga del hermano mayor de un compañero suyo de clase. Una de las obras que llegó a citar fue Astro Boy, desde 1952 a 1968 dicha obra de Osamu Tezuka como la fuente original de su interés por el manga. Toriyama recuerda que en la escuela primaria, debido a la falta de muchas otras formas de entretenimiento, sus compañeros de clase dibujaban imitando anime y manga. Parece que comenzó a destacar cuando comenzó a dibujar imágenes de sus mismos amigos y compañeros de colegio. A pesar de estar absorto en el manga en la escuela primaria, llegó a tomar un descanso cuando llegó a la secundaria, porque se interesó más en las películas y programas de televisión, a algo normal a su edad. Cuando se le preguntó si tuvo alguna experiencia formativa con el entretenimiento, Tokusatsu, Toriyama dijo que disfrutaba del programa de televisión de Ultraman y de la serie de películas de Kauju de cámara. El maestro Tori dijo que era una decisión fácil asistir a una escuela secundaria centrada en el diseño creativo, pero que prefería obviamente divertirse con sus amigos. ¿Y a quién no? Aunque no leía mucho manga, de vez en cuando dibujaba uno por sí mismo. A pesar de la fuerte oposición de sus padres autoritarios, el autor quería trabajar al terminar de graduarse, en lugar de continuar su educación. Vamos, lo que nos ha pasado a la mayoría de nuestra generación. Trabajó en una agencia de publicidad en Nagoya, diseñando carteles durante tres años, hasta que se cansó del ambiente y terminó renunciando a su puesto de trabajo, ya que acabó hartándose del mismo debido a que fue reprendido varias veces por llegar tarde a su trabajo y por no asistir con la indumentaria obligatoria del mismo. Después realicó una publicación en la conocida y famosa Sonnenjab de Sueisa. Tras llamar la atención de que fuera su editor para el resto de su carrera, Kazuhiku Torishima, con obras como Agua Agua World y Mysterio Rain Jack, la cual parece ser que era una parodia de Star Wars. Logró debutar a corta edad como dibujante en 1978, con la historia de Wonder Island, que fue publicada en la revista semanal Sonnenjab. A partir de ese momento, creó una serie de historias como Tomatoes, esbozo de lo que luego sería más adelante Doctor Slump, Todas tuvieron una buena aceptación entre los fans, y gracias a ello el autor tuvo la posibilidad de realizar su primera serie. El salto a la fama llegó con Doctor Slump, como bien he dicho, que se publicó en la citada revista entre 1980 y 1984. Gracias a dicha obra, recibió en el año 1981 el premio del manga otorgado por la editorial Shogaku Kan. La aceptación del manga fue masiva, y menos de un año después de su aparición, el 8 de abril de 1981, se estrenó el primer episodio de la serie de animación. En total, fueron 18 volúmenes de manga, 40 en España publicados por Planeta Agostini. Y la serie de televisión sobrepasó los 240 episodios de animación, llegando a su final el 19 de febrero de 1986. Para aquellos que lo desconocéis, Doctor Slump narra las aventuras absurdas del profesor Senbei Norimaki, y de su creación un robot con forma de niña de 10 años, llamada Arale, y demás habitantes de un extraño lugar llamado Villa Pingüino. Solo en Japón llegó a vender ni más ni menos que 35 millones de copias. Incluso esta serie tuvo lo que es un crossover con la propia Dragon Ball. Más tarde crearía muchas otras historias para esa revista, y posteriormente recogidas en tomos, Toriyama se hizo inmensamente popular en Japón y en el extranjero, gracias a su obra principalmente, la cual mencionada, y vista por más de tres generaciones a escala mundial. Como bien comenté anteriormente, la serie que haría pasar a la historia del maestro Akira Toriyama, dentro y fuera de Japón, al punto de haber llegado a ser el manga más conocido del mundo, fue Dragon Ball. Después de escribir la obra, Doctor Slump había escrito una historia corta llamada Dragon Boy, la cual Dragon Ball es la reelaboración de Dragon Boy, en medio de la búsqueda monumental de las siete esferas de dragón, cuya unión puede invocar la presencia de un dragón que te concede un deseo. ¿Os suena verdad? En Japón continuó siendo una figura pública y vivió hasta el final en Aichi con su esposa, una ex artista del manga de género shoujo nacida en Nagoya de nombre Yoshimi Kato, cuyo pseudónimo artístico es Nachi Mikami, con quien se casó el 2 de mayo de 1982. Esta mujer también se dedicó a crear mangas e hizo algunas obras cortas, pero decidió retirarse del medio para centrarse en su matrimonio y poder vivirlo como es debido, el cual tuvo sus frutos tras su unión. Toriyama y Kato tuvieron dos hijos, su primogénito, Sasuke Toriyama, que nació el 23 de abril de 1987, y tres años más tarde dieron la bienvenida a la pequeña Kika Toriyama, la cual nace en octubre de 1990. La boda fue un hecho mediático muy importante de los eventos con mayor atención. Según los reportes de los fans de los medios de comunicación, llegaron a la casa del artista para preguntarle por la boda y también porque ese mismo día se dio a conocer un reporte que indicaba que Toriyama era el artista más rico de Japón y que en ese año todavía no salía Dragon Ball, pero ya tenía otras obras exitosas como la famosísima obra de Doctor Slump. Aunque se sabe muy poco de la vida de Akira Toriyama y su esposa, en redes hay una fotografía viral en la cual en los años 80 se retrataron junto a la estrella del cine de Jackie Chan. No se sabe mucho de esto, pero ahí quedó reflejado. Como referencia hacia la hija de Akira Toriyama, tenemos una curiosa historia en la cual relate y señala que fue Kika la quien le insistió a su padre que se quitara el bigote al personaje, lo cual demuestra, parece ser como reflejo en la versión animada de Dragon Ball GT, es que en la serie se observa como la hija de Vegeta le exige que se quite el bigote porque se ve ridículo. ¿Os suena, verdad? Akira Toriyama parece ser que era un conocido ermitaño que evitaba aparecer público en los medios de comunicación debida a su timidez. Toriyama había utilizado un avatar llamado Robo Toriyama desde diciembre de 1980 para representarse a sí mismo en manga y entrevistas, el cual también se sacaron productos del mismo y actualmente se han elevado los costes tras su fallecimiento. A pesar de su fama global, Toriyama siempre se mostró en público como una persona modesta. Como señaló en una entrevista, su único propósito en el trabajo había sido proporcionar entretenimiento y diversión a los niños. Y estoy seguro que damos fe de ello, ya que cada vez que leíamos el manga o veíamos su obra en la televisión, nos quitaba todas las preocupaciones, sumergiéndonos de lleno en su gran obra, Dragon Ball. En 2010, una encuesta en Japón lo señaló como el autor del manga más importante de todos los tiempos, tras Osamu Tezuka, que nació el 3 de noviembre de 1978 en Tokio y falleció el 9 de febrero de 1989. Este hombre, para aquellos que no lo sepáis, fue un manganca y animador japonés, conocido popularmente en su país como el Dios del Manga, debido a que gracias a su obra expandió y difundió masivamente la lectura y el consumo del manga como medio de entretenimiento popular, dando como consecuencia que los mangas llegaran a tener una influencia profunda en la sociedad japonesa en la posguerra. ¿No lo sabíais, verdad? Pues yo tampoco. Y en 2019 fue nombrado por el gobierno francés como caballero de la orden de las artes y las letras. El 1 de marzo de 2024, Toriyama falleció a causa de un hematoma subdural agudo, a la edad de 68 años. Su muerte fue anunciada por Verde Studios una semana después donde fue mantenida en silencio una semana por su familia realizando un funeral cerrado y discreto para que estuviera lo más tranquilo sus familiares y allegados, anunciándose así públicamente el 8 de marzo. Algunos miembros importantes dibujantes de otros mangas como el autor de One Piece e Ichiro Oda e incluso el autor de Naruto, Masashi Kishimoto, ambos le han dedicado unas palabras homogenejeándolo y despidiéndose a su manera, dejando claro que el sensei Toriyama les marcó y guió como inspiración. También la artista Masako Nozawa, especialista del doblaje en japonés, le dedicó unas palabras ya que en el pasado el mismo Toriyama le pidió a ella que cuidara de su personaje, Son Goku. Ella apreció tanto sus palabras que la marcaron y hasta el día de hoy, ella sigue interpretando a Son Goku en el anime a su edad. Obviamente, no han faltado otros artistas de doblaje dedicándole también unas cuantas palabras. Toyotaro, quien trabajó con él estos últimos años, ya que es quien se encarga de seguir dibujando Dragon Ball Super, dijo en las redes que estuvo dibujando para él porque quería que Toriyama sensei le elogiara y que ha sido todo para él. Incluso Hironobu Kageyama, la famosa voz que pone a la canción de Shala Hei Shara, le dedicó tras la muerte de Akira Toriyama a través de su cuenta de Instagram unas palabras. Queda claro que Akira Toriyama ha marcado a un montón de gente, por no decir, a unas cuantas generaciones y seguirá lo que es en sí en nuestros corazones. Toriyama sensei, nos vemos en el camino de la serpiente. ¡Hasta pronto! ¿Qué hay gentecilla? Pues este ha sido el vídeo. Mi vídeo personal representativo directo hacia él, contando un poco su vida, hablando un poco de lo que fue su vida como artista, un poco como joven, lo que es en la escuela, por lo que en parte un poco pasó, un poco de sus situaciones, lo poco que realmente hemos llegado a saber a la larga, porque tampoco es que fuera una persona que saliera en los medios, hiciera pública cosas a nivel personal, ya que era una persona muy reservada y tenía mucha, mucha timidez. Por lo tanto, me ha sido un poco complicado realizarlo. Pero también me gustaría deciros que yo este vídeo lo he realizado porque considero que tenía que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser un canal dedicado a Dragon Ball? Totalmente. Un canal en el que llevo subiendo contenido años, casi todas las semanas, mínimo un vídeo, y cada vez que sale una noticia de figuras y tal, resinas, siempre estoy ahí, pues ¿cómo no voy a realizar dicha labor? Hace años, cuando falleció Stanley, otro personaje, el cual yo admiraba, pues cuando falleció, yo realicé un vídeo, especialmente para él, que bueno, no tuvo muchas visitas, me es igual, pero era algo que mi interior me estaba diciendo de Jackal, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y esta vez, aunque me encontraba bastante mal, puedo decir que se ha vuelto a repetir la misma situación. O sea, algunas personas me han hablado por privado, directamente, ya sea vía Instagram y otros por WhatsApp, de Jackal, ¿vas a hacer un vídeo? Dedicando en memoria de Akira Toriyama, y yo, pues, yo les he dicho al principio que no, pero es que me ha vuelto a suceder lo mismo que cuando fue el caso de Stanley. Tenía que hacerlo, ¿sabéis? Tenía que hacerlo. Sin más, como queda claro, todo mi canal en sí se puede decir que es Akira Toriyama, Dragon Ball, que os voy a contar. Creo que con estas palabras lo digo todo y dejo claro que para mí es una expiración. Perdón. Nos vemos en el camino de la serpiente, Toriyama. Adiós. ¡Suscríbete al canal!